La historia de Aristóteles y Temo, personajes de la telenovela, Mi marido tiene familia, va mucho más allá de ver a una pareja gay siendo afectiva en televisión nacional. La trama ha tocado puntos como el descubrimiento de tu orientación sexual, el acoso escolar por ser homosexual, la tensión y presión familiar por ser quien eres, así como la lucha de que sea reconocido el amor entre iguales como lo que es, algo totalmente normal. Televisa y el productor Juan Osorio, se anotaron un acierto al dar voz a estos temas. Estos son los momentos imperdibles de A.R.I.S.T.M. Aristóteles se va de casa. El joven Aristóteles está presente en la historia desde la primera temporada. En esta, el joven enfrenta problemas constantes con su papá Odifaz por ser, un chico problema. Harto de sus regaños, Aristóteles decide salir de su casa. Min. Cuatro de la madrugada, A.R.I. conoce a su vecino Temo en la nueva temporada de A.I. Mi marido tiene más familia, el joven Córcega juega un papel más importante al ser parte de la historia de amor junto a su mejor amigo Cuauhtémoc López Temo. En el capítulo 5, Aris conoce a Temo, el cual comenzará a mover sentimientos dentro de Aristóteles que definirán su personalidad. Aris empieza a sentir algo por Temo en la búsqueda de saber quién es. Como todo adolescente, Aris vive en una encrucijada constante, la presión de su familia, los sentimientos que nacen en él hacia su mejor amigo y los prejuicios sociales. Sin embargo, poco a poco Aris tomará las riendas de su vida, enfrentará a su familia y aceptará que siente algo por Temo. Min. 9 y 50 de la mañana, Aris se enfrenta a su padre aún que la relación entre padre e hijo ha pasado por momentos buenos y malos. Aristóteles comenzará a tener problemas con el conservadurismo de Obifaz. Primero al hacerse una perforación en la oreja y después al declarar que es homosexual. Esto último detonará que Aris se enfrente a su padre al defender a su mejor amigo y al amor que siente por él. Min. 11 y 7 de la mañana, Aristóteles se acepta a sí mismo después de capítulos donde vemos a Aristóteles evolucionar emocionalmente, en donde lo vemos tener celos hacia Temo, donde se vuelve proveedor de su casa, donde enfrenta las críticas de su familia, el rechazo de su padre y donde persigue sus sueños. Aristóteles acepta no sólo su sexualidad, sino su identidad y la persona que quiere ser a futuro. La escena junto a sus padres, Audifaz y Polita, está llena de emotividad y de diferentes reacciones. Aris y Temo se vuelven novios han pasado casi dos semanas y no se puede superar. Después del discurso de aceptación de Aris, este decide ser valiente y decirle a Temo si quiere ser su novio. Sin lugar a dudas fue épico. El mayor logro de la telenovela, Mi marido tiene más familia, es que la historia de Aristóteles y Temo, ha dado apertura para que se hable de la homosexualidad en muchos hogares mexicanos, ayudando a reivindicar la idea de que ser y amar diferente está mal. Prueba de ello son estos mensajes que se comparten en redes sociales, Aristóteles, Aristóteles y Temo a mí me ha dado la valentía de aceptarme como soy, y jamás terminaría de darle las gracias a todas. Las personas que hicieron esto posible, por qué han creado una de las historias de Amor Masamos, y con mayor impacto en el mundo. GS-01, 25 de noviembre de 2018 es por eso que le agradezco a todo el equipo de MMTF, por enseñarle todo eso a las nuevas generaciones de personas LGBT. Agradezco que finalmente en la TV mexicana toquen este tema de manera tan completa, respetuosa y libre de estereotipos. Es un gran paso que sin duda está haciendo un cambio en la sociedad. Esperanza en que esta historia sea como un caballo de Troya del Amor en todos sus colores. Y que pueda hacerle entender a más de una persona que ser LGBT no es nada del otro mundo. ¡Suscríbete al canal!